hola chicos y chicas de tu acuario marino bueno pues vamos a hablar de un tema que era muy evidente pero bueno como siempre a uno mismo uno se engaña muchas veces en plan no si yo no estoy gordo y sé que lo estás o no si yo no tengo entradas o no si yo no estoy calvo y bueno pues siempre nos engañamos a lo mismo y bueno pues yo sabía qué bueno voy a decir de qué va el tema el tema va sobre lo del no por sobre habitar no post con dinoflagelados vale ya me lo advirtió un suscriptor en el vídeo anterior donde yo hacía un unboxing y decía que había comprado no box y bueno pues como sabéis yo tengo dinoflagelados y bueno pero lo típico de que te engañas de bueno ya no apenas me salen o no están a lo mejor ya se han muerto no sé qué porque no me salía nada no me salían burbujitas y va todo todo muy bien entonces bueno siempre te queda esa pequeña esperanza de que te hayan desaparecido y demás pero bueno yo en el fondo de mi ser sabía que era imposible que hubiera desaparecido los dinos más que nada chicos porque bueno como sabéis hay mucho tipo de dinoflagelado y hay algún tipo de dinoflagelado que sí que es eliminable sí que se consigue matar por completo pues con el método sucio con la guerra sucia o con dinoxal o con algún método de estos pues sí que podría llegar a ser posible eliminar pero bueno como sabéis los que seguís mis vídeos yo tengo en concreto el peor dinoflagelado que existe principalmente es el peor porque no hay eliminación conocida o sea a día de hoy nadie ha conseguido eliminarlo por completo de un acuario entonces por eso es el peor que es la osteopsis los que me seguís sabéis que tengo osteopsis entonces bueno tonto de mí iluso yo digo bueno ya no tengo dinoflagelados porque no sale nada pero bueno pues es que es imposible de eliminar la osteopsis porque a día de hoy no se conoce nada que mate a la osteopsis para un acuario marino sin cargarte tus peces o tus corales el único método que podría funcionar y no es 100% seguro sería desmontar todo desmontar todo quitar toda la arena a tirarla empezar de cero sin arena o con arena totalmente nueva con roca nueva o lavando la roca con lejía etcétera y aún así aún así podría podrían quedar quistes en cristales en final o sea que es la es imposible es imposible porque no desmonto yo pues precisamente por eso porque lo mismo te gastas un pastizal en desmontar todo tu acuario tiras todo lo que tienes o lo mal vendes una ver a quién se lo vas a vender sabiendo que tienes dinoflagelados entonces tiras todo lo que tienes compras todo nuevo con el pastizal que es te tiras tres meses ciclando tres meses para volver a tener todo más o menos para que luego encima te vuelva a salir porque como digo quedan pequeños quistes que por mucho que vamos que es casi imposible es imposible o absurdo intentar es imposible y absurdo decir que uno ya no tiene dinoflagelados cuando sufre de estreopsis entonces bueno como sabéis y yo os dije bueno yo me acostumbré y demás a lidiar con ellos y como sabéis me iba bien pero bueno si es cierto que no con el tema del no box bueno ya me lo dijo un suscriptor en el vídeo anterior donde yo hacía un unboxing y sacaba el no box que no lo dije y es cierto y tenía toda la razón y bueno pues lo digo ahora y es cierto que bueno que el tema del no box mucho ojo y mucho cuidado con los dinoflagelados por qué porque es alimento para dinoflagelados el no box la gente que sufra de dinoflagelados tiene prohibidísimo el no box vale porque lo compré yo y porque lo he echado el no box pues porque como sabéis yo estaba usando el np de aqua forest que yo pensaba que más o menos era lo mismo pensaba que era lo mismo más que nada porque hacen la misma función eliminan fosfatos y nitratos pero bueno debe ser que los componentes evidentemente no son los mismos entonces no surten no tienen el mismo efecto sobre los dinoflagelados el np que el no box vale el np de aqua forest que el no box yo el np de aqua forest lo estaba habitando a diario las gotas que requería durante meses durante todos estos meses y no ha habido nunca ningún problema y pues eso pues me mentí a mí mismo me dije venga pues vamos a echar no box aún sabiendas que el no box con dinoflagelados está prohibido de echar pues bueno yo en parte también quise probar quise probar a ver si realmente esos dinoflagelados como no los veía y apenas salían por saber si ya se habían eliminado y demás bueno pues tenía esa pequeña esperanza de que hubiera desaparecido y aparte también eche no box porque bueno también me dijo otro suscriptor que bueno me envió por whatsapp un enlace de de un foro americano que es muy conocido que ahora mismo no me sale me saldrá ahora hablando seguro del nombre rift to rift vale el foro y rift to rift vale es como todo marino que es el foro que hay aquí en españa la latina digamos y rift to rift es un foro también de marino y es en inglés y es americano y bueno ahí hay mil cosas y hay muchísima más gente que comenta unos post buenísimos unos unos foros buenísimos y bueno y es que no hay que decir de sobra se sabe que bueno que en américa en eeuu van años luz delante de nosotros con respecto a los acuarios marinos están mucho más avanzados que nosotros en conocimientos en productos y en todo que mucho más que aquí en españa en ferias y demás entonces bueno en ese foro me comentó suscriptor me envió por whatsapp el enlace de que se hablaba de un poco una posible posible remedio para los dinos y era la combinación de unas bacterias que se usan allí que se llaman de la marca vibrant o se llaman vibrant y la combinación de esas bacterias y no box pues hay un post sobre sobre eso que en teoría elimina dinos flagelados vale entonces bueno pues eso yo con esa información que tenía de ese foro tan famosísimo que me mandó este de suscriptor y pues bueno la esperanza de que yo ya más o menos tenía de solucionados los dinos pues bueno y como también usaba el np de aquafores pues bueno compré el nopox porque como sabéis me quiero pasar todo a la marca red si otra vez y dejar aquafores de hecho aquafores ya no estoy habitando ni las bacterias ni el np entonces bueno pues compré el nopox y pues nada lo eché el otro día el primer día y ya están aquí los dinos otra vez mira que todo el mundo me lo decía yo ya lo sabía el chico esto me lo dijo y es que bueno se sabe todo el mundo lo sabe que con dinos flagelados no se puede usar nopox pero bueno para eso estamos también aquí para aprender de los errores para probar y nada pues nada chicos eche mi primera dosis el primer día de nopox bueno ya no echado más claro evidentemente porque bueno pues como ves toda la arena se me ha puesto ya estaba marroncita la arena porque bueno porque yo los dinos siempre han estado ahí había días que estaba más que no se veían nada y había algún día que se ponía un poquito marrón la arena por la zona donde tiene menos corriente pero bueno fue echar el nopox y ese día toda la arena marrón 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 con una capa no sé si veis aquí aquí si se nota es como una capita de alga vale todo lleno de burbujitas por aquí abajo aquí burbujitas en fin lo único que me consuela es que bueno casi todo me sale siempre solamente en la arena no sale ni en corales ni en rocas que principalmente es lo que más me importa porque es lo que más hace al tema de las rocas y los corales más que nada porque los mata entonces bueno lo que me alivia es eso que solamente me sale en la arena y bueno pues la arena así queda un poquito feo la arena pero pero no afecta a corales y demás y al no salir en la roca pues no no sale un alga que se agarre a la roca en la arena moviendo un poco la arena pues quieras que no sale muy fácil el alga no es como la roca que se agarra y tienes que rascar y sifonar y demás bueno aquí la arena sifonando pues sale fácil facilísimamente bueno aquí veis aquí sí que se ve en este esquejito pues esas burbujitas ese alga bueno aparte de las adictasias no sé si recordáis que en esta roquita tenía una super adictasia enorme aquí que la pinchamos bueno pues la pinchamos y como no pues han salido como tres o cuatro más pero bueno en fin ese es otro tema pues aquí esas pequeñitas burbujitas y se aguita marroncitas pues pues eso es eso es y bueno ya está bastante mejor pero vamos el día que eche el nopo esto fue increíble o sea se puso fatal así que nada chicos prueba y ensayo y pues ya sabéis no lo hagáis por mucho porque también en este mundillo como sabéis chicos en unos foros se dice una cosa en los otros se dice la contraria pues como os estoy diciendo todo el mundo dice que con dinoflagelado no se puede echar nopo pero el chico este me enseñó el foro donde en eeuu le dicen que para con para luchar precisamente contra dinoflagelado se usa nopo en fin entonces bueno qué mejor que probarlo uno mismo y ya está ya lo pruebo yo por vosotros me cargo yo el acuario por vosotros y ya está entonces nada chicos sólo era pues eso como sabéis yo grabo todo y digo todo cuando lo hago bien y cuando lo hago mal entonces bueno esta es una cagada en toda regla pero yo os lo digo para que aprender para que aprendamos todos y nos sirva por si alguno tenía como yo esa pequeña esperanza de viajar no pues a ver si consigo bajar nitratos y fosfatos para que me vaya mejor los corales aunque tenga un poquito de dinos y demás pues nada chicos olvidaros de no post teniendo dinos y nada chicos ese es el tema sé que mucho más a decir en los comentarios que ya lo sabía es que tal porque yo también lo sabía chicos pero bueno tenía esa pequeña esperanza de que pues eso conseguir bajar un poquito más fosfatos y nitratos para que me consigan crecer los corales sin que me pues eso sin que me volvieran a salir los dinos pero bueno mi gozo en un pozo así que nada seguiremos sin echar no pox y seguiremos con los dinos ya se ha quitado bastante supongo yo que en unos días más pues con el acuario normal sin habitar absolutamente nada nada más que calcio cacha y magnesio y ayudando de comer pues volverá a estar como antes con sus dinos ahí escondidos pero no visibles y nada lo único pues eso chicos pues con fosfatos en 0 10 0 15 y nitratos en 20 25 pues los corales no crecen sobre todo corales duros sps pues no crecen porque necesitan unos rangos de de nutrientes más bajos el fosfato alto hace que impide que los corales duros puedan calcificar es decir que puedan crecer que puedan hacer pues eso esqueleto entonces bueno pues tendré que aguantarme y seguir así hasta que yo que sé pues hasta que se vayan solos o hasta que se crea algún producto milagroso que por fin acabe con la osteopsis que no lo creo que esté próximo ese momento pero bueno así que nada seguimos con los pues eso con zos que los zodanthus sí que van bien los blandos también van bien los discosomas están se están reproduciendo bastante y bueno y los lps es que no van mal el hábitos se ha crecido bastante se está ha crecido por todo el lateral antes estaba solo por arriba y ahora ya está creciendo todo el lateral la canta estrella está muy bien este coral que sabéis que estaba que casi lo perdí está bastante gordita la carne lo estáis viendo aquí y nada más chicos así que bueno si os ha gustado darle a like y un saludo un saludo